Buenos días. Otro Tech Edu Tips para hoy. Puedo notar que estoy en mi bote de basura aquí en mi Drive de Google es más que nada para no mostrar los documentos que tengo. Lo que quiero mostrar aquí es cómo ser activo en clase sin obligarlo de cámara de web. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un nuevo Google Slides y lo que yo hago es lo voy a nada más ajustar rápido. Voy a poner equipo 1 0 1 normalmente pongo 0 1 0 2 porque a veces tengo más que 9 equipos y así tan rápido y luego duplicar los slides. Entonces voy a duplicarlo, voy a agarrar 2 y duplicarlos para que ya tenga 4, duplicar para que ya tengo 8. Puedo entrar y editar los números. Básicamente es todo y lo voy a dejar así. Pueden editar los otros. Pero la idea aquí es que vamos a compartir ese Google Doc con nuestros alumnos para que en equipos en clase pueden entrar y editar cada uno lo que quieren hacer. Lo hice el otro día en un curso donde leímos un un paper famoso de Frederick Books en No Silver Bullet y asigné los equipos en Zoom. Los mandé a Breakout Rooms y asigné un filmina para cada equipo para que puedan poner sus pensamientos, las frases importantes, memes, lo que quieran poner. Y a mí me gustaría compartir lo que hicieron mis alumnos pero no tengo permiso para compartir su trabajo. Pero pueden hacer lo que sea aquí. La idea es compartir. Ok. Dale a tarea, actividad. Voy a poner un nombre a la actividad. Y aquí va la idea. Yo estoy en el Tecto Monterrey. Entonces tenemos Google Drive de Tecto Monterrey. Puedes hacerlo con eso con Google Drive normal. Nada más van a tener que tener cuidado con la liga. Voy a cambiar aquí. Ahorita las personas en todo el Tecto Monterrey pueden ver mi presentación. No, yo quiero que puedan editar. Ok. Ahora que pueden editar, hago copy de ese link y puedo en cualquier herramienta, aquí tengo como un notepad, tengo la liga. Esa es la liga que voy a compartir con mis alumnos. Entonces esa es la idea. Voy a descartarlo. Y voy a copiar eso en Zoom, en el chat o donde estoy trabajando con mis alumnos. Y cualquier persona en el Tecto Monterrey puede editar. Pero no pueden encontrar esa liga por accidente. En Google Drive normal, pues es bien importante que alguien lo encuentre. Pero si quieres ser más seguro, puedes asignar uno por uno con todos tus alumnos el correo electrónico de ellos para que tienen acceso en un template. Y luego copiar el template para cada actividad. Es un poco más tedioso. Pero si estás usando Google Drive a nivel institucional, funciona muy bien. Entonces, eso es el video. Me funcionó muy bien en las varias veces que lo he hecho. Lo hice el lunes y funcionó muy bien con un equipo de alumnos de sexto, séptima, adelante de semestres. Y a mí me gusta mucho para tener algo activo. Lo que es muy bonito es durante el desarrollo, tú puedes ver que están activos. Puedes ver que están editando la página. Puedes ver que están conectando. Puedes ver que están haciendo en vivo. Y también ellos mismos pueden ver que están haciendo los otros equipos para hacer un trabajo colegiado en conectivismo. Muy bien. Muchas gracias. Espero que eso es útil. Que tienen una excelente semana. Gracias.